Piden todos los niños, échamelos pa'cá, échamelos pa'cá y estamos barriendo todo el rato caramelo para los niños. Ahora mismo me encuentro en el reino helado. El reino del hielo, sí. ¿Qué representáis? Pues representamos a eso, a los unicornios, a la imaginación de cada niño y a la aventura de cada imagen. Y a los más pequeños, que hay una cosa que lo que más me gusta en estos directos es que a veces hace falta más una imagen que mil palabras. Y solo ver, David, que quiero que veas la cara de ilusión que tienen los pequeños, como esta carita. ¿Cómo se llama? ¡Es mi hijo! ¡Ay! ¡Nayara! ¡Claro! ¡Qué pequeño, por Dios! Pues tú tienes un hijo guapísimo, por favor. ¿Qué es el globo que me lo llevamos ya? ¿Te estás viendo? ¡Ay, nuestra compañera, Madre! ¿Dos años? ¿Dos años? ¡Tira un besito, amor! ¡Un besito a la cámara! ¡Tira un besito ahí! ¡Qué coincidencia, qué pequeño el mundo! ¡Nayara, los primeros recuerdos que empezará a tener de los reyes! ¡Anda, estaba deseando! No nos íbamos a vestir y allí empezó, ¡y mi blanco, y mi blanco! Digo, pues tú quieres salir, pues salimos. ¿Qué ha pedido? Mira, mira cómo coge el micro. ¿Qué ha pedido? ¡Hombre, por supuesto! Una batería, una guitarra, un piano, digo, madre mía. Y bailar, bailar, que le encanta bailar. ¡Guau, qué músico! La cosa va de música, ¿no? Tiene a quién parecerse. Bueno, descártale bien al galgo, claro. No me lo puedo ni creer todavía. Te canturrea un poco. Eso no tanto, lo que le gusta es bailar, 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 bailar.